¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Evil Within 2 Temos que regresar a la médula, tenemos que ir allá al cine para encontrar a Estefano Y pues nada, vamos a seguirle Es lo normal, ¿no? Aquí ya no hay nada, o sea, realmente todo lo recogí Así que ya nos vamos Por acá está la salida de la médula, ¿no? Según yo Sí, ¿no? Sí Dije, me voy a regresar a la mesa de creación, pero sinceramente me va a aflojar a ir hasta la mesa de creación Aquí ya no hay nada Así que nos vamos Baja, sigue bajando, por favor Ah, pero aquí está el espejo, excelente Ya está en el café De todo esto no me he acordado que estaba aquí Si teníamos toda la vida o no, ni siquiera sé Creo que sí Quiero ir aquí Tengo A ver Necesito balas de escopeta Sinceramente necesito balas de escopeta Y pues esto no No hay tanto problema Pero me voy a hacer las dos que me faltan Esto no puedo Puedo hacer de esto, pero Pues digamos que ya tengo las tres 60 piezas 400 para esto A ver si estamos bien Había algo nuevo acá, ¿no? ¿No? ¿No habían dicho que había algo nuevo acá? Mejor nada más estoy loco Que es lo más probable A ver, ¿cuánto gel tengo? 5500 No me alcanza para nada Según yo no puedo mejorarme nada Vamos a grabar de una vez Pero si según yo no puedo Mejorarme nada con el gel que tengo No me alcanza para nada, así que Ni para qué pierdo el tiempo Vamos a los túneles de acceso Atereza la médula y busco la salida de 5 La médula está bastante loca, ¿no? Hay como que muchos monstruos El gas No sé, está muy cabrón Muy bien Muy bien Este debe ser el corredor del que hablaba Que muy bien, ¿no? Es que realmente no sabemos O sea, el camino Solamente vemos que está ahí Pero no sabemos exactamente No, a ver, no Esta está muy alta Sería aquí Ahí está Let's go ¿Qué onda aquí, perros? Dios mío Aquí no hay nada ¿Aquí hay un arma nueva? ¿Para mí? ¿Acaso un arma nueva? No Piezas y gel ¿Mil de gel? Está mal Debería preferir un arma nueva Pero bueno Ok ¿Dónde están? Pero son Son zombies normales No suena Esa que te grita Y te baja la estamina Y todo eso Son normalitos Pero bueno Puede que no sean normalitos Estén bien locos, ¿no? Oh, son dos Se mueven exactamente igual Bueno, ya no Coño 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 Cállate Deja gritar Creo que ahí viene la otra Pero Puedo matar a este A la otra Echarle un botellazo Y vámonos Ven así Algo así Algo así Algo así La madre, güey Muerte Algo así Algo así No 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 puedo estar Gastándome Mis balas No 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 La médula de instalaciones Ok Ok, aquí es donde empieza Es como que la acera esa de De todo el pedo De De los trailers De la portada Ok De hecho tenía curiosidad de cuando iba a empezar todo eso Porque se me hace muy raro Que no hubiera pasado nada todavía De De esta cosita Y ya estuvieramos en el capítulo 6 Pero bueno, ya empezó Ya empezó Digo, no es como que realmente quisiera que empezara, ¿verdad? Porque No se ve muy bonito ¿Qué es esto? Entra un momento y escúchate, Mayra Una sociedad secreta secuestró a Lee y fingió su muerte ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena? Pero es verdad ¿Por qué no puedes comprenderlo? Sé que es difícil de aceptar, Mayra Pero ella ya no está Nuestra pequeña ya no está Pero tengo pruebas Mira Mayra ¿Estás obsesionada? ¿Necesitas descansar? Cuando todo acabe Aprenderás a aceptarlo No Nunca lo aceptaré Si tú no me ayudas Descubriré la verdad por mi cuenta Mayra Tenías razón O sea, la esposa de Sebastián ¿Por qué veo esto ahora? Ya, pues si te veo una reliquia De la era anterior de las cámaras Teléfonos Se pueden Ajá Mayra, la esposa de Sebastián Siempre supo Que a Lily Se la había llevado Mobius Loco Mira, ya es más recién ébil este pedo Ya lo encontramos así Más chiquito ¿No hay nada acá? No ¿Qué? ¿Va a haber monstruos en estas cosas? No Por favor Suficiente tengo con los zombies Y todo eso Como para que todavía no haya monstruos aquí Las cosas blancas Aprendece la médula de busca A este hombre Si se lo llevó A la popó ¿Qué? O sea, esto definitivamente es un boss En algún momento lo vamos a tener que matar Pues me dio Vámonos Tengo que Mi stamina por favor Pensé que iba a matar Realmente pensé que tenía que pasarlo A fuerzas Sin que me viera Dios mío Ok Eso definitivamente es un boss Supongo que aquí de la médula Y en algún momento voy a tener que estar Pimboy Cabeza misterioso Sientes como si yo hubieras visto esto antes Pero no logras recordar cuándo o dónde De todas formas Te parece fascinante Así que decides guardarlo en tu habitación Tenemos a Pimboy Si se llama Pimboy Si no O no Si no Digo no soy Fan de Fallout Ni nada He jugado muy Muy poco Fallout Y cuando digo muy poco Me refiero a una hora Si acaso Pero me gusta Ese monito Se me hace muy padre Según yo Se ve Pimboy ¡Guau! Su madre cabrón Ay no me gasté mis balas bien Pues no No lo es Pero si supongo que es como un boss De La destrucción se extendió hasta aquí también No sé cuánto tiempo va a durar este lugar Pero supongo que esto que acaba de pasar Es un boss Exit 72 Nature Preserve Marble Facilities Que es un boss de aquí del De la médula Y en algún momento vamos a tener que pelear contra él O a lo mejor no es un boss de la médula A lo mejor también lo encontramos después Fuera de aquí Y peleamos contra él fuera de aquí ¿No? Esto es como que la altura Ahí está Piezas 15 Una hierbita Vale Es de escopeta Bien Informe número 00532 Desplazamiento Asunto Protocolo de desplazamiento de emergencia del núcleo Es imperante Que un núcleo desaparecido Sea repuesto tan pronto como sea posible La desaparición de un núcleo De incluso Unas horas puede afectar la programación de STEM Si el núcleo falta durante más de 36 horas Se deben ejecutar los protocolos de emergencia Para impedir que escape Solo los informantes de Mobius Con autorización de seguridad alfa Podrán acceder a los protocolos de emergencia Que se visualizarán Solo en los servidores de la médula Si el núcleo falta durante más de 36 horas Se deben ejecutar los protocolos de emergencia Para impedir que escape ¿Que escape qué? ¿Lily? ¿El núcleo? La cosa esa que vimos La cosa blanca Tal vez Vieron 3 balas de escopeta Eso me agrada Yo creo que hablan de la cosilla blanca ¿No? Vámonos Hay una totalmente blanca Ah, ahí se da el signal Cámara 1 ¿Alguien está vigilando? Estefano, supongo Lili Quien haya estado aquí Reunió información sobre ella No te muevas Estás con Mobius ¿Verdad? Yo... ¡Cállate! Ni una palabra más No eres de los nuestros No, no lo soy Me envió Kidman Oye, vine a ayudar ¿Entiendes? Soy Sebastián Castellanos Mientes Sebastián Castellanos Está muerto ¿Qué? No ¿Quién te dijo eso? Volteate Lentamente Eres Yukiko Hoffman ¿Cómo sabes mi nombre? Te lo dije Me enviaron para encontrar a mi hija Lili El núcleo Te estoy diciendo la verdad Lo sé Lo sabes Ausencia de microexpresiones Y desviación Sin repeticiones verbales Vi suficiente para saber que no mientes Claro La psicóloga del equipo Tengo que usar lo que tengo a mi alcance para sobrevivir El combate no es mi fuerte Parece ser algo recurrente por aquí Perdón por haberte apuntado Así que ahora envían contratistas Eso es que las cosas siguen mal ¿Encontraste algún otro miembro del equipo? Sí Pero el único que hallé con vida fue a O'Neill ¿Liem está vivo? Bien ¿Hizo algún proceso con la estabilización? El visor grande vuelve a estar conectado Pero este sitio sigue desmoronándose Y creo que todo es porque ese psicópata secuestró a Lili Está suelto en unión Y puede manipular este sitio a su voluntad Eso significa que mi teoría es correcta Esto es mucho más que una desconexión del núcleo Los médicos no usamos el término psicópata en sentido peyorativo Pero en este caso es oportuno Solo un psicópata diagnosticado clínicamente podría afectar Stem de este modo Un tipo de personalidad psicópata que use a Lili para amplificar su poder Es la peor situación posible Eres psiquiatra ¿Alguna sugerencia de cómo derrotarlo? Los psicópatas son antisociales Carecen de empatía y exhiben tendencias sádicas Pero su principal rasgo común es su egocentrismo patológico No se preocupan por otro, solo por ellos mismos ¿Sabes algo que pudiera ser importante para él? Sí Se crea un artista Solo habla de eso Entonces la mejor forma de atacarlo sea a través de su arte La destrucción de algo valioso para él podría hacerle bajar la guardia Lo tendré presente Pero primero tengo que encontrarlo Está atrapado en el cine Bien Entonces es la salida de cinco Está justo aquí, en la sala de al lado Sintonicemos los comunicadores para estar en contacto Revisaré mis archivos por si puedo encontrar más información sobre lo que está pasando Sigo pensando que aquí hay algo más En cualquier caso, será difícil luchar contra él Toma todo lo que consideres que puedas necesitar ¿Lily de verdad cree que morí? ¿O solo era parte de tu prueba de detección de mentiras? Siento decírtelo, pero eso es lo que cree Yo también pensaba que era verdad Hasta ahora Pero con los años aprendí a tomarme con cierto escepticismo todo lo que dicen en Mobius No fue difícil ver que decías la verdad ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué clase de monstruos trabajas? Sé que no está bien, pero piensa en lo siguiente A Lily probablemente la traumatice menos pensar que estás muerto Que creer que estás vivo, pero no puede estar contigo Sí Puede ser ¿Pero qué pasará cuando la encuentre por fin? No te preocupes Cuando te vea, creerá en lo que ven sus ojos Si Mobius sabía que tenía que alejar a los psicópatas de STEM ¿Cómo acabó uno aquí? No lo sé Todos en STEM fueron sometidos a una serie de exámenes psicológicos antes de ser colocados aquí Y los estuvimos observando desde aquí en secreto Para detectar cualquier señal de inestabilidad mental Ya veo Pero no funcionó Por desgracia La psicopatía y la sociopatía son muy difíciles de diagnosticar correctamente Los psicópatas tienden a ser astutos y muy inteligentes Al conocer su propio diagnóstico Son capaces de disimular su condición El hecho de que éste pudiera engañarnos Obviamente esa habilidad está consciente de sí mismo De forma perturbadora Perfecto Así que las pruebas solo excluyeron a los psicópatas más débiles Me siento responsable de todo esto Fui yo quien diseñó esas pruebas Dijiste que crees que hay algo más Estudié en profundidad el incidente de Beacon Para evitar un desastre parecido En ese caso La persona en cuestión era el núcleo Pero entonces el entorno quedó relativamente intacto Aquí hay algo raro ¿De qué hablas? Las criaturas que hay aquí La disolución de unión La interrupción de la comunicación con Mobius Parece demasiado para una sola persona Incluso con el poder del núcleo Él mencionó algo antes Otra persona que quería el poder del núcleo Eso podría... No Es demasiado horrible como para considerarlo ¿Qué? Solo hay algo que podría ser más poderoso que un psicopata aquí adentro Pero necesito investigar más antes de poder sostener la teoría Pues ya Le dimos todo ¿Y qué? La psicóloga del equipo Encontraste una posible aliada en la médula Este... ¿Qué tanto soy, no? Es cierto O sea, el núcleo es Lily No sé por qué estaba pensando que era La otra madre Supongo que después puedo regresar aquí No estoy seguro A ver... Tenemos... Tenemos gel rojo Aquí está el espejo Un cafecito Un cafecito A ver... Vamos a tomar un cafecito Aquí al lado está el espejo Lo acabo de ver Supongo que la otra computadora que está ahí Es el... La salida que necesito La D5 me parece que es Y... Pues está... Hoffman Está aquí sentada Si es esto Es esto lo de... La salida Vamos primero al espejo Quiero usar el gel verde Digo el gel verde El gel rojo Necesito mejorarme más Relájese, detective ¿En qué puedo ayudar? Si te quitas el informe Te digo No tengo nada, ¿verdad? ¡Ah! Tengo una llave Vamos a abrir esta Balas de escopeta Muy bien Acá tengo balas de pistola Las voy a agarrar Que me hacen falta Acá me quedan todavía cuatro balas Estoy lleno Entonces no hay tanto problema Después todas estas ya las abrí Y eran gel Y cosas así A ver Salud 7500 No puedo Si un ataque Te hubiera infligido el daño Justo para acabar contigo Apretarás los dientes Y lo resistirás Sobreviviendo Con una pequeña cantidad de salud Eso no se va a mal Aumenta al máximo La resistencia Recompone más al usar objetos de salud Vamos a usarlo aquí Y esto Usa automáticamente una jeringa Médica Al recibir el daño fatal No funciona Al recibir daño fatal De ciertos ataques Esto estaría bien tenerlo Yo creo que me lo voy a poner después Aumenta la salud Recuperada Tras restablecerse Desde un estado próximo A la muerte Esto está bien Muy bien Así lo vamos a dejar Vámonos Aquí en esto estoy bien No voy a hacer balas de De rifle No tengo clavos Que loco Una nada más Me voy a fabricar un botiquín Para si me voy a morir Y ya no tengo las otras Usar el botiquín 120 piezas Mejora velocidad de caminar Mientras apuntas La velocidad de caminar Mientras apuntas Sí, ya está Con 300 Sí, vamos a poner de una vez Muy bien Vámonos Tengo que seguir ¿Saben qué? Creo que me dijo Que estaba Aquí está la D5 Entonces esto Tiene que ser información de algo Correo electrónico Candidatos al núcleo Todos los implicados Informante Grisham Asunto Lili Castellanos Descubrimientos iniciales El candidato ideal para el núcleo Debe tener un ego Sin restricciones Para poder conservar Su propia personalidad Mientras sostiene Las mentes Interconectadas De muchos otros Dados estos parámetros Solo hay dos tipos posibles De candidato Ególatras Con tendencias psicópatas O niños Ya sabemos lo que pasó La última vez Que hubo un ególatra Con tendencias psicópatas En STEM Así que un niño Es la mejor opción Hablan de Rubik ¿No? El del 1 Gracias al acceso Resultados Gracias al acceso Gracias al acceso Resultados De pruebas escolares Estandardizados Pudimos restringir Las opciones Creemos que Lili Castellanos Es la candidata Ideal a núcleo Las pruebas Demuestran que no solo Tiene un ego Inocente Sino que además Exhibe una empatía Increíblemente avanzada Para una niña De su edad Enviaremos a la doctora Hoffman Para que continúe Con las pruebas Ok Dice que Necesitan alguien Con un ego O sea Ególatras Con tendencias Psicópatas O niños Entonces yo creo que De una prueba De núcleo Entre Stefano Aquí Supongo yo Quiero creer Quiero pensar Y bueno Y Rubik También dentro De la misma moneda Supongo Para Beacon O tal vez Estefanos Rubik ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? Humo en polvo ¿No hay nada? ¿No? No hay nada Pues vámonos Post plus Atravesa la médula De busca La salida D5 Qué bueno Que está cargando rápido Está cargando Rapidillo Let's go ¿Tenemos una señal? Mío Para grabar Piezas de armas Oh mira Aquí podemos Mejorarnos Podemos ir A mejorar Algo De nuestro Arsenal Mira ¿Sabes qué? Ya pensaba Terminar el episodio Pero como De una vez Tenemos el tiempo Para no Empezar el siguiente Episodio Y perder tiempo Haciendo esto Lo vamos a hacer De una vez No, no, no Aquí Me dieron Una Una de estas De estas Que obviamente No la voy a usar aquí O sea, no No quiero más capacidad Pero Podemos usarla Aunque también Me gustaría mejorar La escopeta ¿Saben? Pero la pistola Yo creo que Es lo que Es que la escopeta Es lo que más uso Contra los bosses Vamos a usarla aquí Aumenta la probabilidad De infligir Un daño crítico Al disparar Estas son las dos siguientes Que le vamos a poner A la escopeta Primero la del crítico Y luego esta Me voy por la escopeta Porque la pistola La tengo mejorada Decentemente Y Me hace falta Mejorar algo La escopeta Por lo mismo De que es un arma Que uso bastante Entonces si Vamos a salirnos De aquí Vamos a grabar afuera ¿Dónde está Para grabar? ¿Había para grabar aquí? Acá está Muy bien Hay una señal No podemos ver la señal Ahora vamos a registrar esto De una vez Un depósito junto al refugio Pero Steven tiene la llave Mierda No siento la mano Esta cosa casi me arranca el brazo Nunca lo mataré con esta serpatana Necesito algo más grande Solo tengo que llegar hasta ese depósito Junto al refugio Pero Steven tiene la llave Volverá con la llave Volverá con la llave Y el transporte blindado Solo tengo que sobrevivir Estoy agotado Descansaré aquí Y Esperaré a Steven Pues no le fue tan bien descansando Porque nuestro amiguito murió Atraviesa A la médula Y busca la salida 5 Sí, ya lo hice De acuerdo El cine Voy por ti Investiga el cine Y tampoco quiero meterme en pedos Así que hasta aquí lo vamos a dejar gente Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y Facebook Para saber todo lo del canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook O aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós Estamos drawn acá Butcr시에 Nos vemos en los こ Online Estén No 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 Kill LINDA Dos Gracias.